Como se dieron cuenta Youtube Nuevamente Es actualizado Ahora esta mas jodido subir música Ya no era que subir y se quedaba Ahí ahora si no te bloquea Que va a pasar con la música Tantas ideas Ya no se que hacer ya Hecho de todo Cambiaré la estrategia No es que no puedo subir música Me entristece Pinche Youtube Otra vez se actualizo Ahora le veo mas desordenado Dígame si no soy el unico que no le veo tan desordenado a Youtube La verdad es que si ya me esta Que cerro de la música Tenia pensado ya Ay Tantas ideas Creo que ya no se van a subir Ojalá sea no mas temporal Porque Muero Muero de ganas de mostrarle toda la Música que he hecho en mezclas Espero mas de su apoyo Espero mas de su apoyo Ahora estoy un poquito jodido con el primer video Que nadie puede ver mas de cientos Mil Mil doscientos cincuenta y seis países no pueden ver Que pena Igualmente no me voy a dejar No me voy a dejar Ahorita estoy un poco Un poco molesto por Youtube y su nueva Versión y actualización Nos veremos Música